Y volviendo a nuestro país, nos ubicamos en la provincia de La Rioja, porque en horas nada más se conocerá la sentencia en el juicio por el asesinato del obispo Angelelli, ocurrido hace 37 años en plena dictadura cívico-militar. Fue en agosto de 1976. Por el hecho están acusados los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, ya quienes habrían ordenado asesinar a Angelelli durante el viaje que el obispo realizaba junto al padre Arturo Pinto, desde el Chamical hasta la ciudad de La Rioja. Durante el trayecto, dos autos encerraron a Angelelli y Pinto e hicieron que su vehículo despistara en un paraje conocido como la Punta de los Llanos. Ocurrió exactamente el 4 de agosto de 1976, cuatro meses después del inicio de la dictadura. Y desde La Rioja, un equipo de enviados nos estará informando durante esta mañana cómo se aguarda justamente el veredicto de este caso emblemático, el crimen, el asesinato del obispo Angelelli. Y que tuvo un aporte importante en la causa también proveniente del Vaticano, notas que hacían referencia sobre la persecución al obispo Enrique Angelelli en plena dictadura cívico-militar y que forma parte, por supuesto, de esta causa judicial. Y como les decíamos, vamos a estar en vivo con este tema.